Recordaréis que en nuestro último documental nos quedamos esquiando en la comarca de Udaljabalambre, en la provincia de Teruel. Ahora descubriremos la comarca del Bajo Martín, visitando Ijar y Albalate del Arzobispo. Nos encontramos en Ijar, en la comarca del Bajo Martín. En Ijar os recomiendo subir hasta la ermita, volver para el pueblo por caminos llenos de belleza, perdernos por las calles del pueblo que están llenas de historia y edificios de gran belleza, y por supuesto visitar lo que queda del barrio judío. En el restaurante Arce, con baños adaptados, podremos disfrutar de una buena gastronomía. Ijar y el Bajo Martín son muy especiales en Semana Santa. Estamos ya en la plaza de la Villa, en Ijar, y estamos muy nerviosos, esperando a tener una de las sensaciones más brutales que se pueden tener en la Semana Santa de la provincia de Teruel. A pocos kilómetros se encuentra Albalate del Arzobispo, y merece la pena que nos acerquemos, para hacer un recorrido por sus calles, y sobre todo, para conocer el Centro de Interpretación de la Cultura Popular, donde a través de las cuatro estaciones del año, conoceremos cómo era su trabajo, y además, las costumbres y tradiciones de los pueblos de la zona. Nos está encantando la vida del caracol, es una maravilla. La historia de los mayos, que nos la cuenta una señora que es un auténtico encanto. En Albalate, la buena cocina, tiene un nombre, Restaurante Avenida, accesible con silla de ruedas. Vais a encontrar cocina creativa, realizada con un mimo que os emocionará. ¡Joder, qué pinta tiene esto bajo! ¡Madre mía! ¿Era nuestra soberanía es de foa? Y antes de marchar de Albalate del Arzobispo, tenemos que hacer una última parada. Nos encontramos en la ermita de Nuestra Señora de Arcos, que pertenece a Albalate, que hemos estado ahora viéndolo, y, mirad, las vistas son espectaculares. Encontraréis más información del Bajo Martín y de la provincia de Teruén en asaltodemata.com y viajerosinmímite.com Y no os perdáis el próximo programa, porque nos vamos al maestrado pedaleando en handbike. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! Gracias.